8, 5, 6, 7, 8, 9 Están las carreras de caballos, acá andamos grabando lo que siempre grabamos después las de caballos, el bonito ambiente familiar que hay ¿Cómo estamos compañeros? Saludos, saludos y aquí estamos con Don Plácido Medina, que va a cumplir años el día 5 de octubre y se vinieron los caballos, oiga miren nomás ahí vienen los caballos, sírenlos, sírenlos qué bonito es el ambiente, mi compadre Robavaca oiga pues ya que estamos aquí, unas palabras a Don Plácido ¿Es amigo de usted? ¿Se conocieron ahorita o cómo está? No, 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 Don Plácido es amigo de hace... ¿Cuánto hizo? No, 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 pero por pruebas de redes sociales, pero en persona, apenas ahorita nos sacamos Ah, miren qué bueno Hace 5 años, me sigue ahí en redes sociales también Qué bueno, oiga pues unas palabras para ya que va a cumplir años Claro, me está invitando para su cumpleaños el viernes ¿Viernes? 9, 9, por ahí va a ser el viernes 9 El cumplecito, pero va a ser el viernes Sí, gran curso de Don Plácido nos invito Andy, muchas gracias, muchas gracias Y pues yo siempre le deseo lo mejor y aquí estoy con él Y gracias a Dios de que los Don Peppa ya tiene muchos años y nunca nos miramos en persona y lo acabo de ver A ver, qué bueno, qué bueno, eso es lo bonito de las redes sociales, compadre Y pues oiga, ahora sí que usted radica en dónde En Florida ¿En Florida? Ah, pues aquí Cerjitas, mañana llega Y pues qué bueno que se joven, ¿y es originario aquí, Bustamante? Del Llano y Anexos Del Llano y Anexos Ah, mire, por ahí me habían comentado que el día 31 o algo así, ¿verdad? Por ahí me habían comentado que es una fiesta Pero vamos a ver, a ver si se puede ir Porque ya había un compromiso Llano y Anexos que está bien cerquitas también Entre la sierra Hemos ido dos veces por allá, le mandamos a mi compadrito Juan Además radicamos en Miel y Noriega En Miel y Noriega, ándele Pues sí, ahora sí que como la India María no es de aquí ni de allá Es por todos lados No, porque quería conocerlo a usted y al Robavacas No, hombre, pues aquí estamos y mire Ahí le concedió, mire Vamos a voltear para ir por la cámara Ahí está Acá está, mire Vas a ir con Don Plácido, un saludito Que se la pase a lo mejor Háganse un poquito para ponerla acá Para quedar ahí Ahí está, mire Que se la pase a lo mejor, oiga Dios los bendiga mucho Y aquí seguimos en las carreras de caballos Muchas gracias Y arreburos al que hacen, mire Saludos a toda la raza que fue ahí A mis compadres Bueno, sí, caballos Rogelio Ortiz Un saludazo, compadre Y a todo tu público Toda tu gente A todos tus seguidores Aquí aparte de sus amigos Saludos a todos Y les puedes Saludos a Dios los bendigan Andele, es que esta cosa me sigue Está educada Está bueno, ahí estamos Y arreburos al canto En una casa muy rica De la hacienda La receta Por ti no toco la puerta Que respondieron ahorita Al aparecer después Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver, es que esta cosa me sigue Al ver el carretonero 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 Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo En cualquier momento se puede Puerta número uno Juega la licenciada Puerta número tres Juega el pequeño No no se puede No se puede Y no se puede Al ver el carretonero y el raspado compadre a la antigüita miren a la antigüita con el cepillo es diferente que vendan mucho y acá seguimos en las carreras de garros, lagrimitas, cacahuates, mazapanes, agua y mi compadre que no puede faltar todo entierrado como siempre compadre ah no, hoy la Tejana está más o menos ¿te dejó venir compadrito? todo bien compadre, todo bien, todo para todos, tú la andamos bueno tú la compadre, su amigo es el... usted es el de garras no, pero usted es usted el capaz de la tierra el capaz de la tierra, ya se le olvido y aquí estamos miren las aguas y el grupo tocando, el grupo tocando oye nomás grupo magisterial oigan miren nomás que chulada ándale pues puro grupo magisterial oigan miren nomás ahí quedó música en vivo como siempre que te queda Karina ahora le tocó acá los controles a mi compadre jajaja saludos también hay tacos, tacos, tacos tacos, tacos miren nomás eh son tacos de que? de... no, pues así se que se fueron yo voy a agarrar tacos aquí acaba una vez me atiende verdad? ay no es cierto miren nomás como esta oiga vamos allá la señora si quiere salir miren pura cuadra el caracol verdad? miren nomás de que son los taquitos de que son? de carnitas miren nomás eh? porque no vino a comer aquí hay comida verdad? hay comida Andile pues si no hombre ahorita apenas va empezando la fiesta oiga si y ahora si que como les decía pura cuadra el caracol oiga y usted esta solita no porque pues no hay nadie que atienda acá este lado miren yo también Andile pues y le mandamos saludos a quien oiga? a Sergio Urbina Lorena Urbina Juliana Urbina Rosneri Urbina para todos los Ortices que se encuentran en Georgia Andile pues le mandamos saludos Andile pues aquí están los taquitos son de carnitas si pura carnita miren ahí esta saludos para todos los de Estados Unidos Andile claro que si para todos los de Estados Unidos saluditos nos vemos por allá si primeramente dios y ahorita van como van? van una perdida y una ganada va? no ya llevan dos ganadas ah dos ganadas miren que bueno andile que bueno que bueno así es no pues aquí estamos miren desde los taquitos de carnitas andile pues hasta por allá más y más y más gente que sigue llegando en las carreras de caballos y allá va el de las semillitas miren compadito cual corre cual corre compadre? allá escondida una de las carreras estelares llega el caballo de guerra a defender colores de cuadra la escondida y llega el guapanquerito a defender colores de cuadra la puente juegan en un terreno de 100 y 150 yardas a los 10 segundos el caballo de guerra se mide al guapanquerito no 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 Y en las 200 el parratero le ofrece faja al tamaulipeco.